¡Muy buenas tardes amigos televidentes! Muchas gracias por su fiel sintonía, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional de Salud a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir Salud, un programa donde conversamos sobre diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a nuestros adultos mayores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo evitar la gastritis, para hablar a profundidad de este tema, qué lo causa, cómo se previene, cómo se trata. Hemos invitado al doctor Piero Reyes Castillo, quien es médico internista del Hospital Fernando Vélez Páez. Bienvenido doctor. Muchísimas gracias. Usted es un placer siempre tenerlo aquí nuevamente, ya ha venido varias veces. Sí, gracias por invitarme y bueno, aquí me tenés siempre. Bueno, definamos primero qué es la gastritis. Algunas personas tienen, ya saben pues, tienen una noción de qué es la gastritis cuando sienten aquel dolor de estómago o aquella acidez, ¿verdad? Acidez estomacal. Exacto. Pero en lenguaje médico, en lenguaje científico, ¿qué es la gastritis? Bueno, mira, la gastritis es una afectación directamente a nivel de lo que es el estómago, ¿verdad? En la mayoría de casos, obviamente, todo tiene que ver con el cambio de acidez que hace el estómago, el pH. Entonces aumenta el pH, aumenta los ácidos y esto puede ser provocado por muchas causas. Entonces es una afectación directamente del estómago y por ende, ¿verdad? Esta afectación de lesión hacia la mucosa gástrica puede llegar a provocar lo que se llama pues la gastritis. Entonces es una lesión a nivel del estómago. Yo tengo aquí para reforzar lo que usted dice, doctor, que es la inflamación de la mucosa gástrica. La mucosa, me imagino yo que es aquella como una barrera que nos protege a nosotros de los jugos gástricos. Cuando nosotros, obviamente, para hacer el proceso del metabolismo, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene, se desprende de unos jugos que son los que... Que hacen de que desbaratan los alimentos. Los alimentos, ¿verdad? Peor si es una carne, imagínese. Así es. Hacer la función de convertirlos en proteínas luego después. Exactamente. El estómago, obviamente, imagínate una bolsa en donde tiene varias capas, entre eso pues está la mucosa gástrica que es la que espera el alimento cuando nosotros comemos. Es ahí donde se hace toda una bioquímica de intercambio, tanto de ácido, para poder desbaratar, ¿verdad? Todo lo que son grasas, todos los alimentos que llegan y poder entrar hacia el estómago, hacia el torrente sanguíneo y efectivamente, como vos decís, ahí se dividen en grasas, proteínas, azúcares, que son los especiales pues para mantener nosotros nuestra armonía, nuestra actividad, nuestra energía en el estómago. Entonces, el dolor, cuando aquellas personas dicen, me duele el estómago, tengo, parece acidez, es porque la mucosa se inflama, se inflama, ¿verdad? Así es. La mucosa sufre un daño. Imagínate una lesión en la piel, vos mirás, una escoración, como una llaga. Correcto. Obviamente que si tú la tocas, te la estás tocando, eso arde, duele. Prácticamente en la mucosa gástrica, cuando ya hay una lesión, una erosión, esta se manifiesta con mucho dolor. Obviamente, cuando comemos mal, ese alimento que no es adecuado, rosa o afecta lo que es el estómago y eso hace que se ponga más como eritema o se ponga más rojo y es ahí donde viene la afectación de la mucosa. Y una vez afectada la mucosa, viene el dolor intenso. Incluso algunos pacientes hasta vomitan. El dolor me imagino que no es similar o no es usted, similar a un dolor de estómago común, por ejemplo. No. O es más agudo, más grave. Es un poco más agudo. Hay momentos en que puede ser la gastritis y que la sintomatología puede ser de leve, moderado y severo. Cuando ya hay afectaciones severas, incluso puede haber sangrado, cuando ya la mucosa ya se rasgó e incluso ya hay una erosión y puede incluso sangrar. Algunos pacientes refieren que es como sienten algo caliente en el estómago. Exactamente. Uno de los signos y síntomas es una sensación de fuego. Fuego. Quema. Se están quemando. Se están quemando. Esa es una sensación a nivel del estómago. Incluso hay unos que dicen que erutan y sienten que se le viene incluso un mal olor o sienten una sensación de que... Exacto. Ya que puede estar asociado también con reflujo. Como que se le regresa a los comidos. Exactamente. Puede estar una gastritis con un reflujo que hace que el paciente tenga toda esa acidez y toda esa sensación de quemazón. Ya. Esto de la gastritis es un asunto de que las personas lo pueden padecer como una enfermedad... Por ejemplo, a ver, yo padezco del asma. Sí. Entonces, yo padezco de gastritis o es una enfermedad esporádica. Es decir, como un dolor de estómago que se da, que se presenta de vez en cuando. O es como una enfermedad crónica. Sí. Lamentablemente, en la gastritis sí hay cronicidad. Cronicidad, cuando nosotros decimos cronicidad, que es una enfermedad que se estableció y que se mantiene o tú la recuperas o haces que se mantenga estable. Volvemos a lo de la escoriación o lo que nosotros comúnmente llamamos chismón. Si usted empieza a rascar el chismón, va a provocar que en algún momento sangre o en algún momento reactivar la úlcera. Así es la gastritis. Ya. A como usted trate la mucosa gástrica, así también se va a mantener la lesión. Pero si usted come mal, si usted tiene una vida muy, muy disfuncional en los alimentos, entonces esto va a provocar de que vuelva la gastritis, incluso llegar hasta sangrar. Entonces, quiere decir que está bien dicho que yo padezco de gastritis. Exacto. O esa persona padece de gastritis. Es decir, que en un momento va a volver a, pues, si no come bien y si no previene o no toma todas las medidas que le dio el médico, puede recaer nuevamente en ese cuadro. Exactamente. Por lo general, el término gastritis tenemos que hacerlo desde el punto de vista cuando ya te has hecho una endoscopía y cuando ya te has hecho una biopsia, pues, de la misma. Ya, obviamente eso lo hacemos, pues, en el hospital y, este, se puede tratar perfectamente. Entonces, se hace la cronicidad, se hace la cronicidad de la enfermedad y uno sí puede decir, bueno, padezco de gastritis, doctor, ya me hicieron el estudio y realmente, pues, con el tratamiento me puedo sentir mejor. ¿Qué pasa? Obviamente, a veces nosotros comemos muy diferente. Te voy a poner un ejemplo. En nuestro medio, pues, podemos comer una catamal que es sabroso, ya, pero ya sabes que cuando te lo comes puedes tener una crisis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Quiere decir que puedes, con ciertos productos, activarla nuevamente. Pero si tú te mantienes y no la comes, entonces puede ser que prolongues el tiempo desde que no te dé un evento de dolor. Usted me habla de la endoscopía. Nosotros estábamos viendo, creo que es un proceso de colonoscopía también. Por los dos médicos diagnósticos también se puede detectar o diagnosticar que una persona tiene gastritis. Exactamente. Las dos vías. La primera vía es por el intestino alto, que es donde abarca lo que es la parte del estómago y el duoden. Por la parte de abajo, pues, serían otras estructuras, el intestino grueso. Ah, ya, ya. Entonces, endoscopía. Endoscopía. Sí, gracias a Dios, pues, tenemos nuestros hospitales. En este caso, en nuestro hospital sí tenemos y podemos hacer el estudio. Es un, verdad, es un tubo que vimos en las imágenes que lo pusieron, que va hacia el estómago y podemos ver la mucosa. ¿Cómo está la mucosa? Si solo está puntiforme, si incluso puede llegar a ver que sangró, porque tal vez ya hay una rasgadura mayor. Entonces, esas lesiones se pueden ver y tomar una biopsia. Cuando se toma una biopsia, es un pedacito de tejido microscópico que después va hacia patología y te dan el diagnóstico de gastritis aguda o gastritis crónica. Para que también vayamos pensando en que si esta gastritis no se trata, puede llegar a cáncer. Ah, es muy interesante eso. Doctor, ¿cuáles son las causas que como, ya usted decía la mala alimentación, o sea, la persona que como imagino que come mucha grasa, pero también hay otros causantes, otros motivos por el cual una persona puede llegar a padecer de gastritis? Claro que sí. Bueno, una de ellas es nuestro medio licor. Es una de las causas. Segundo, a veces tenemos pacientes que toman AINES, lo que son para el dolor. Estar tomando muchos analgésicos provoca que sí haya mayor lesión a nivel de la mucosa. Por ejemplo, el diclofenac, si bien es cierto, es muy bueno para muchos dolores, si tú lo tomas crónicamente te puede dar una lesión de la mucosa, incluso hasta sangrar. Hay otras enfermedades que te pueden dar, por ejemplo, que ha sufrido un estrés. El estrés emocional también puede llegar a tener lesiones en la mucosa. Podemos ver ahí que están haciendo... Ese es el Centro Nacional de Endoscopía, ese que queda en el Alemán, ¿verdad? Así es, así es. Pero ustedes como hospital también tienen... Exactamente. Tenemos un equipo, sí, tenemos un equipo de médicos que están realizando el estudio y perfectamente, así como los compañeros que están ahí haciendo el estudio, se hace realmente allá y se toma la biopsia. Ahí pueden ver un sangrado en el cual lo están detectando. Ahora, ¿cómo debe ir preparada, por ejemplo, la persona? Porque me imagino que esto debe provocar cierto vómito. Cuando uno se mete el dedo, por ejemplo, tiene ganas de vomitar. Ahora, imagínese un tubo, una camarita de esta para hacerse ese estudio. ¿Cómo debe ir preparada la persona que se va a ir a hacer una endoscopía? Sí. Bueno, primeramente la parte mental que él debe aceptar que hay que hacerse un estudio. Segundo, ellos ponen, antes de realizarla, un aerosol a nivel de la cavidad oral que disminuye o un anestésico que hace que no sea la sensación de molestia. Algunos pacientes realmente el efecto nauseoso es muy alto, por lo tanto, a veces tenemos que ponerle un poquito de sedación. Se hace, se hace. Se hace en otro momento, mientras tanto, a veces, pues, realmente es rápido. Es algún procedimiento sencillo, el cual se introduce y todo que traiga el paciente va para adentro. Es un proceso seguro porque no puede afectar a otros órganos al momento de hacérselo. La endoscopía. Sí. Como miro que entra un tubo, entonces, algunas personas deben pensar y deben tener el temor. Claro. Ah, no, me va a afectar otro órgano al momento que me introduzcan ese aparato. Sí. Pero es seguro, 100% seguro. Sí, no 100%, depende de algunas enfermedades o patologías. Te voy a poner un ejemplo, los pacientes que tienen cirrosis tienen unas venas que están así cerca del esófago y pueden ser muy, muy turtuosas, muy grandes. Entonces, cuando entra el endoscopio, puede ser que ellos sangren, incluso espontáneamente en el momento están encontrando el sangrado. Entonces, ya el cirujano que está haciendo el procedimiento o el médico ya hace un procedimiento de clipar y puede encontrarse eso, incluso antes de llegar al estómago, porque estamos a nivel de esófago. Sí, tiene que cruzar todo. Entonces, a veces puede encontrarte con eso, ¿de acuerdo? Ahora bien, otra de las causas puede ser que el malestar que está sintiendo el paciente, pensamos que es gastritis y puede haber un cáncer que le está dando la acidez. Y al entrar en la endoscopía, mirar pues que está afectando la mucosa aquí en el cáncer. Ah, ya, interesante eso. Ahora, ¿esta enfermedad afecta, doctora, tanto a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores o tiene una preelección por cierto grupo de edad? Bueno. Generalmente. Bueno, los niños no comen mucha grasa. Exactamente. Es por lo mismo. Los niños, pues cuando nosotros les vamos enseñando a comer bien, entonces ellos por lo general sí pueden llegar a tener el progreso de su hogar. Claro, pero por lo general esas edades son menores. Son menores. Donde ya se da más es por la edad de la juventud, la gente era de los 20, 30 años. Nosotros que estamos jóvenes. Exactamente, ¿verdad? En donde tenemos una vida, como te dijera, que comemos a veces mucha comida chatarra, no nos cuidamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estamos más expuestos. Estamos más expuestos a padecer la gastritis. Una vez que ya has aprendido, ¿verdad? Y todo, ya a las edades mayores ya encontrás un poquito menos porque ya tratas de cuidarte. Entonces, por eso es de que entre la juventud, entre los 20 y los 30 se disparan los procesos gástricos. Ok. Vamos a hacer una pausa, doctor Piero. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este importante tema, cómo evitar la gastritis. Tenemos al doctor Piero Reyes Castillo, quien es médico internista del Hospital Fernando Velespay. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Para alejar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, evitemos compartir vasos, platos y otros artículos de uso personal. Prevenir es la mejor medicina. Los síntomas de las enfermedades respiratorias, como la transmitida por el coronavirus, son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Si tenés fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, solicita atención médica a tiempo. Evitemos la propagación de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades, como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón. Frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos. Enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir y Salud a través de la frecuencia del Canal 98. Gracias a todos los amigos televidentes que nos ven a través de Facebook. En la red social aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube, en esta plataforma digital aparecemos como Asamblea TVNIP. Estamos hoy con el doctor Piero Reyes, quien es médico internista del Hospital Fernando Vélez Páez. Con él estamos hablando sobre cómo evitar la gastritis. Y ya en la primera parte del programa, el doctor nos explicaba que la gastritis no es más que la afectación de la mucosa, que nos protege de los jugos gástricos al momento de que estamos nosotros ingiriendo los alimentos y que pasa el proceso de metabolismo. Hablemos de los síntomas, doctor. Ya hablábamos un poquito de los síntomas en la primera parte del programa, pero ¿qué otros síntomas se presentan cuando la persona tiene gastritis? Sí, fíjate que en algunos pacientes raras veces sienten un dolor más bien en la espalda. En la espalda. Entonces, hay algo que nosotros en medicina le decimos un dolor referido. A veces no solamente en la ubicación donde está el estómago, sino que en la región posterior. Y pueden sentir ese dolor, ese dolor. Y puede ser que está prácticamente el estómago, ¿verdad? Además de lesionado por la mucosa, pues él está refiriendo el dolor y expandiendo el dolor que hace que pueda llegar en otros lugares. Lo otro es que a veces no solamente la sensación de quemazón, a veces puede ser náuseas, solamente las náuseas o a lo que es el reflujo, lo que habíamos hablado. Por lo general, a veces puede ser un dolor sordo, ¿verdad? Como puntiagudo, como una aguja. Y otro, sí, como un pinchazo y uno siente el malestar. Otro que puede suceder es que se presenta como un dolor en el pecho. Y eso a veces se le llama pirosis. Son lesiones que tú tienes en el estómago, que tienes una afectación, por ejemplo, por el icobacter pílure que está en el estómago. Y se viene el malestar y el dolor puede referirse como pirosis, como una afectación a nivel de que lo sentís como en el esternón, crees que es el corazón y es que estás padeciendo de una gastritis con reflujo. Ahora, doctor, me imagino que esas personas que padecen gastritis en las noches tienen que ingerir menos alimento. Con esto porque se le sienten un reflujo, que se les viene la comida. Obviamente, si comes a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, a los 15 o 20 minutos te vas a acostar y estar en esa posición, obviamente, pues, es un factor para que se sientan... Es un factor negativo porque realmente no estás dejando adecuadamente hacer la digestión, ¿verdad? Esa es una. Y también los pacientes que por lo general a veces tienen afectación de gastritis con reflujo pueden tener mayor acidez en este caso y así te despertás una sensación de bobo y el dolor. Definitivamente. Ahora, ¿cuánto dura en el proceso de que una persona recae o la primera vez que la persona tiene gastritis, pues, se diagnostica? ¿Cuánto es el tiempo en que dura esa persona con esta enfermedad, con este proceso? Exactamente. Mira, una vez que nosotros instauramos el tratamiento, prácticamente en la primera semana ya debe de haber una mejoría. Mejoría, una semana. Una semana. Obviamente, tal tratamiento farmacológico, el tratamiento también de la dieta. Obviamente, si no, si el paciente le diagnostica la gastritis, lo quieres tratar y le quieres decir que va a mejorar, tiene que cambiar su hábito alimenticio para poder acompañar con el tratamiento una buena mejoría, ¿de acuerdo? Ya después de un mes, el paciente puede sentirse mucho mejor y, obviamente, hay medicamentos que tampoco son de por vida, ¿ok? Ya. Obviamente, si la persona no se cuida, recae. Exactamente. Recae. Recae, prácticamente, como habíamos hablado y recordando lo de las comidas muy copiosas, puedes estar de lo más tranquilo. Tú puedes haber ya mejorado en tu tratamiento lo que es la gastritis, pero el simple hecho de comerte un, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, te tomas una sopa bien condimentada, una sopa bastante suculenta con grasa, obviamente vas a tener una crisis de gastritis aguda. Ahora, ¿cómo sería la gastritis grave, grave, grave? ¿Qué consecuencia llevaría a una persona, a un humano que tenga una gastritis grave? Bueno, la gastritis puede llegar a tener incluso ruptura de la mucosa. A la ruptura, lo que me hablaba de eso. Ya cuando ya se rasga la mucosa, puede incluso ver sangrado. Hay pacientes que sangran. Ya, hay una úlcera, una lesión, que esta posteriormente sangran los pacientes. Te llevan a anemia, a que el paciente tenga mayor... Es grave la anemia. Es grave la anemia. Incluso hay que a veces hospitalizarlo para transfundirlo porque fue por una gastritis aguda, erosiva, sangrante, ¿verdad? Que prácticamente lo llevó a un sangrado digestivo. Ya. Y hay otras, pues, obviamente que son muy graves, que hasta puede llegar a una perforación. Que es el cáncer que usted me decía. También, esa es la otra vía que... ¿Qué pasa? Una vez que nosotros diagnosticamos la gastritis y no te cuidas, va cambiando, va cambiando lo que es la mucosa gástrica. Se hace metaplasia, después hace una displasia y posteriormente va llegando a unos cambios degenerativos de la célula y puede llegar a formarse el cáncer. Por eso es que hay que cuidarse y alimentarse bien. Ahí es donde viene el cáncer de estómago, ¿verdad? Exactamente. Precisamente es ese. El cáncer gástrico, el cáncer de estómago. Ahí así es otra fase del enfermedad. Es otra fase. Pasa otra fase. Exacto. Pasa otra fase en donde, obviamente, no te cuidaste en los primeros 10 años de haberlo adquirido y ahora se desarrolló como un proceso de cáncer. Hay un asunto que todos los nicaragüenses caemos en eso, doctor. Y yo creo que eso lleva también a la gastritis. Sí. Y no lo mencionamos en la primera parte del programa. Es aquellas personas que no hacen uso adecuado de los tiempos de comida. Eso puede originar también en una gastritis. Es decir, que si yo como, estoy en un desorden alimenticio, como se dice, pues los nutricionistas. Puede desencadenar en una gastritis. Perfectamente. O las personas que no comen, pueden, solo comen dos tiempos, un tiempo y el resto. Sí, definitivamente del no comer o no comer en tiempo y forma hace que los ácidos y todas las sustancias que nosotros tenemos en el estómago pueden provocar mayor tiempo de lesión. Entonces, por ende, lo ideal es mantener una alimentación en tiempo y forma para evitar que esto se propague. ¿Los ácidos caen independientemente de que nosotros comamos o no comamos? Comamos, comamos. Sí, porque realmente ellos tienen una función. Ellos tienen que estar pendientes de la alimentación. Acordate que nosotros somos como una célula. Necesita hidratación, necesita la alimentación y el cuerpo te lo pide. Por eso es que somos seres humanos muy perfectos ante Dios, que te puso que tenés que comer y Él te da la pauta, que te dice, bueno, el estímulo del hambre, tenés que comer. Pero cuando no comes, entonces se activan otras sustancias para darte la energía mientras tú no le echaste comida al cuerpo. Por eso es que todo lo que son los ácidos se activan, se mantienen. Al no encontrar nada, obviamente se dispersan, pero ya ocasionó un daño. Igual pasa cuando no comemos, se te baja el azúcar y así sucede. Hay una trampa que nosotros le ponemos a nuestro cuerpo cuando comemos chicle, doctor. Y eso pasa con los niños y todas las personas que acostumbran a comer bastante chicle. Sí. O sea, engañamos a nuestro cerebro que estamos comiendo y se desprenden los buques. Y se desprenden, exactamente. Esto también puede causar efectivamente la gastritis. Mira, no hay que ponerlo como que si el chicle, ¿verdad? No hay que desatanizarlo. Sí, sino que obviamente esos tiempos prolongados de no comer, sí hay mayor afectación de la mucosa gástrica y hay que evitarlo, definitivamente. Y en los niños hay que tener mucho cuidado porque tal vez las manifestaciones son leves, pero ya cuando tienen 15, 20 años ya comienzan los dolores y las lesiones. Hay niños, a propósito de los niños, hay niños que son muy desganados a comer, ¿verdad? Exacto. Hay que insistir a los padres de familia que nos están viendo para que no desarrollen esta enfermedad. O sea, motivar al niño a que coma los tres tiempos. Exacto. No dejarlo que pase desapercibido un tiempo. Sí, a veces cometemos el error de que si el niño no come, bueno, va a comer más tarde. Ojo en eso. Eso con el tiempo va a ir afectando la mucosa gástrica y con el tiempo puede ir desarrollando una gastritis. Y eso no sería muy adecuado para los niños pequeños. Algunos consejos ya como, este programa se llama Prevenir la Salud precisamente, ya hemos hablado de algunos tips para prevenir la gastritis. ¿Qué otras cosas podemos nosotros hacer? Me imagino que el agua ayuda también a protegernos, a fortalecer la mucosa. ¿Qué otros alimentos pueden ayudar a fortalecer la mucosa y prevenir la gastritis? Bueno, a veces uno trata de decir qué puedo comer. A veces para ayudarle a la gente hay que decirle qué es lo que no puedes comer. Por ejemplo, lo que es el pollo cocido es muy bueno para la alimentación. Tratar de disminuir, a veces somos muy carnívoros, las carnes rojas y las de cerdo. Esas hay que tratar de disminuirlas, pues por lo menos una vez al mes o dos veces al mes no sería malo. Pero sí el pollo, el pescado sin cuero, ¿verdad? Que no sea frito, sería bueno al vapor, a la plancha, que son productos que se pueden consumir. Evitar, por ejemplo, el quiquique, la papa, la malanga, la yuca, comerlas suculentamente. Porque son los que son... En aquel vado, imagínese, el domingo, qué rico. Entonces, te imaginas que todo eso llega al estómago y lo ataca al estómago. O sea, es algo que a veces es difícil, como te decimos. Y parecida nutritiva. Exactamente, pero ya sabemos que lleva mucho condimento, que eso hace que cuando llega la mucosa la irrita, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que comer muchas frutas, de predominio las rojas son mejores, son más digeribles y ayudan mayor al tracto gastrointestinal. Mantener lo que son las verduras excelentes, tratar de que el arroz sea, si es posible, cocidito, igual los frijoles cociditos, que eso hace que disminuya la afectación. Es más fácil para... Es más fácil para digerir. Que lo procese. Tratar de no freír mucho las cosas y tratar un poco más de hervir las cosas. A veces no es tanto no comer, sino es comer bien y porciones adecuadas. Correcto, eso es lo que le iba a decir, porque los nutricionistas le recomiendan, por ejemplo, a las personas que tienen enfermedades crónicas, no es que le prohíben ciertos alimentos, sino que coman, pero en porciones moderadas. En porciones moderadas. O sea, puede comer carne, pero un poquito de carne. Exacto, en una porción. Puede comer queso, pero un poquito. En una porción, exactamente. Por eso es que, igual como nosotros decimos, prevenir es salud. Si usted previene comiendo bien e incluso haciendo ejercicio, tomando sus ocho vasos de agua al día, creo que vamos a hacer una buena actividad saludable. Ok. Bueno, le agradecemos al doctor Piero por su valioso conocimiento sobre esta enfermedad y cómo prevenirla, ¿verdad? Y cómo tratarla. Le esperamos nuevamente en otro programa. Muy invitado, muy... Va a ser bienvenido cuando regrese aquí a este programa. Muchísimas gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana, si Dios así lo permita, a partir de las tres de la tarde a tres y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.